Efecti ya ha 23 años en el mercado, siendo pionera y líder en el mercado de giros. En la búsqueda de nuevas soluciones para el mercado, pues lanzó este año su nueva pasarela de pagos Efecti, la cual está certificada en PCI, certificada por las franquicias, con un modelo antifraude avalado por Monitor Plus. Es una pasarela que integra todo lo que tiene que ver con PC, crédito y efectivo. Estamos siempre a la vanguardia de nuevas soluciones y con nuestra pasarela nos va a permitir llegar a nuevos mercados, inclusive a nivel internacional. Entre otras funcionalidades, nuestra pasarela Payti cuenta con link de cobro a través de mensajes de texto, WhatsApp, correo, que permite realizar las transacciones en nuestros más de 10.000 puntos de atención de una manera fácil, ágil y segura. Gracias. Gracias. Gracias.